Déjame ser el amigo que me cambia sufrimiento Quiero que sepas que estoy atento Que ayudaré a poder pasar este mal momento Caíste pero con mis manos puedes levantarte Habla contigo, háblame tu corazón No voy a dejar de sol en esta bella situación Aunque la tormenta lume tu cielo Siempre estaré dispuesto a verte con suelo Quiero ser tu sol, la despedida de todo Lleva tormenta del dolor Lleva en tu corazón Yo seré tu sol, seré tu amigo Yo seré tu sol, seré tu amigo Yo no soy una pena, yo seré tu sol Llevo sea de la nombre que confía Por siempre estar contigo todos los días Te amo por si no me sabías Siempre te he curado El tiempo de la tormenta Y se va Y se va Para escaparos va a perder los fuegos no de pared Contigo está seguro, te lo aseguro Seré tu pasado, tu presente, tu futuro Yo seré tu sol, tu amigo sin ser Y se va No me hagas, no me hagas, no me hagas No me hagas, no me hagas Y ya era una vez que me esperas Al tener que terminar, caros ahora No me hagas que yo nada de sombra Y aunque suene imposible, no te prometes Eres una pa' que yo me pide